Lo que ocurre entre Israel y Palestina se dirime también en 140 caracteres. De la otra guerra, de la que se libren las redes sociales, da cuenta de inmediato Miguel Ángel Antoñanzas. Miguel Ángel, buenas tardes. Ante todo, empecemos por ubicar, como Dios manda, el Teatro de Operaciones. Hola Camilo, en efecto se está librando una guerra de palabras, de mapas, que vamos a intentar poner un poquito en claro. Para hacernos una idea del intercambio bélico, el ejército israelí ha atacado unos 600 objetivos en Gaza en los últimos tres días, según su propio recuento, mientras que los cohetes de grupos armados palestinos suman unos 550. También se han movilizado unos 75.000 reservistas en el marco de la ofensiva Pilar de Defensa y se teme una entrada terrestre. Este es el mapa de la franja de Gaza, vamos a ver si vemos ahora al oeste del estado de Israel. La escalada empezó el miércoles con el misil que se dispara aquí al norte, en la ciudad de Gaza, contra el vehículo del líder militar de Hamas, Ahmed Yabari, y que acaba con su vida. Paralelamente, el armado israelí había dispuesto ya en la costa mediterránea varios buques que dispararon contra posiciones de Hamas, considerado un grupo terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos. También, tanques israelí dispararon en posiciones de Hamas al sur de la franja en esta área. La reacción de Hamas fue inmediata, estamos viendo ahora por ejemplo el mapa de Gaza, y vamos a ver un poco, poco a poco, cómo es el alcance de los misiles. Comenzó a disparar de Hamas, cohetes de varios alcances contra Israel, para hacernos este mapa. Los más limitados son, en esta franja de aquí, son cohetes, básicamente unos cohetes muy limitados, se llaman Quasam, morteros de fabricación casera, que tienen apenas unos 4 kilómetros de alcance, y que se usan contra ciudades israelíes limítrofes. Otros cohetes, los llamados Quasam 3, que tienen un alcance de unos 15 kilómetros, estamos viendo la franja amarilla, y que también afectan a varias ciudades, como Aquelón y el Consejo Regional de Isner, y luego están ya unos cohetes más sofisticados, que estamos ya en la zona roja, que son los cohetes Catiusa de fabricación rusa, que alcanzarían unos 20 kilómetros y que llegan a ciudades muy limitrofes de aquí. Por último, los más peligrosos, evidentemente, son los misiles, que tienen ya un margen de 75 kilómetros, soma los Fajar, que ya pueden llegar incluso a lugares como la ciudad de Tel Aviv y la ciudad de Jerusalén. Bien, estos son misiles que usan una tecnología, básicamente una tecnología rusa. Esta es la batalla en los mapas, pero las tragedias no se ven desde esta altura, de esta distancia, se cuenta también en otros medios, y es que esta guerra es la primera tuiteada por los propios protagonistas, tanto el comando central del ejército israelí, como las acciones palestinas, como las brigadas de Hamas, están tuiteando el conflicto, y ha llegado a la red que está contando este conflicto casi segundo a segundo. En los primeros tuits que se publicaron, nada más iniciarse la ofensiva, el mismo miércoles ya el comando israelí comenzaba y decía que había comenzado ya esta ofensiva, el propio ejército lo contaba, tenía en su Twitter que tiene cerca de 140.000 ya seguidores, y que poco a poco allí estamos viendo cómo van publicando todo tipo de imágenes, por ejemplo esta fotografía del comando central, también publican fotografías y vídeos de los ataques que están haciendo hacia donde supuestamente son las posiciones de Hamas que lanzan los misiles, y también utilizan vídeos de propaganda que básicamente lo que hacen es contrarrestar la propaganda de Hamas, es decir, intentan explicar por medio de palabras como falso, todas aquellas informaciones que Hamas va publicando y que dicen que son falsas. Ahora bien, llegamos también a la parte de los tuits palestinos o de las brigadas. Básicamente estas se basan sobre todo en el conflicto humano, intentan poner sobre todo imágenes de los heridos, de niños, de ambulancias, de víctimas civiles, y también suelen hacer también, intentan buscar, digamos, el apoyo de otras agrupaciones, por ejemplo el grupo de hackers anónimos han estado apoyándolos, de hecho, vemos aquí una imagen de Alcuazán cuando ellos dijeron que lamentaban la muerte de su líder, estas son las imágenes, como decimos, de los niños, pero que incluso están teniendo lugar y están teniendo apoyos de grupos como los hackers anónimos que incluso les ha dicho que van a ayudarles a seguir comentando y que van a atacar, dicen anónimos, van a atacar centros de datos y relis. ¿Camilo? Miguel Ángel, muchísimas gracias. Guerra de Twitter y guerra de misiles.